manu jfm dice hola lana ayer te pregunté qué curso bootcamp podía hacer siendo senior y dijiste sacar una certificación empecé con la wds quisiera saber qué recomiendas para estudiar gracias rey perdón la molestia mira la wbs me supongo entonces que sos backend o sos devops no porque es donde se utiliza software net otro tipo de certificaciones por ahí hubiera estado mejor pero esa me gusta mucho la wbs es una de las más principales también la de la de cloud architect por ejemplo de google cloud está impresionante también pero una cosa si quiero que veas algo y te lo voy a hacer con ejemplo de google de cloud architect de google cloud si porque te digo esto porque si vos te fijas quiero ir mira google cloud profesional google cloud architect certification bien lo bueno que tiene este es que ellos mismos te guían no te estoy cargando ellos te guían todo tiene una parte acá que es entrenar para el examen vos entras y acá está el learning path ellos te guían es hermoso esto 16 actividades bien hace tres meses actualizó sé que está actualizado y acá está toda la agenda y te dice cada una de las cositas bien que tenés que ir viendo cuánto tarda son largos las certificaciones aviso por ejemplo este de cloud architect creo que son unas 70 horas una cosa así es impresionante 16 horas 8 horas en 24 horas 8 horas y acá dice introductorio sí para que te des una idea para que te des una idea o sea son largos y el wbs creo que también tiene algo por estilo prepare for an exam ya está de acá estudias de acá estudias si yo quiero por ejemplo cuál de todos aparte bien cuál de dos digamos por ejemplo que vos te querés meter en el certified solution architect bien prepare for an exam y acá empieza de que mejor esa es la idea esa la idea